Bienvenidos, bienvenidos, ¿Cómo están? Un gusto de saludarles, un placer para nosotros poder brindarles toda la información para cada una de las competencias. Día miércoles 24 de abril, última jornada de este cuarto mes de la temporada 2019. Fuad Chaguan es el clásico, la prueba principal. Hoy se corre en distancia de 1.300 metros. Es el clásico en esta jornada. ¿Cómo se ve en la reunión? ¿Cuántos millones de pesos en pozos hay? Todos se lo contamos de inmediato. Miércoles 24 de abril de 2018, jornada número 22 en la pista del Valparaíso Sporting. 16 compromisos, 14 a 25 la primera, 21 con 16 la última. Director de turno, el señor Eduardo Ditmaluk. Se corre el clásico Fuad Chaguan sobre 1.300 metros, un handicap para todo caballo. Pozos a repartir durante la jornada, 80 millones de pesos. Nos vamos con aprontes, señoras y señores. Los mejores cotejos para esta jornada. Comenzamos con los aprontes. En la primera competencia destacó el Jusco con Diego Garbacho. Aprontó 800 en 48, 61 y 11 con 18. En la segunda, Apcheron pasó 1.000 metros con Alexis Morales en 1.5, 41 con 11, 47. Terranata, 800 con Jorge Baeza en 47, 64 y 11 con 90. Sabe consolar 1.200 en 1.18, 76 y 12 con 50. Antilson Rice con Cristian Salinas, 600 en 36, 40 y 11, 20 de finales. Nos vamos de inmediato al quinto compromiso. Il Camarone, 500 con Jorge Baeza en 30 segundos, dos centésimas. De Parrot, 400 del partidor en 23 y 40. En la sexta destacó Foggeado, 48, 62. Empleó para 800 metros y 11, 30 en los últimos 200. En la octava competencia, donde vai, 500 con Francesco Bernal en 29, 30. Chambers, 700 en 42, 80 y 10 y 90. Para la novena competencia, Der Champions, con Luis Rodríguez, 400 en 22, 80. Janet Kat, 400 con Semo González del partidor en 23 y 50. En la décima competencia, Apicho Querido, 1.000 metros con Cristian Salinas. En los 5, 61 con 11, 6 de finales. Para la undécima competencia, Maestro Peiro, 1, 4, 70 para 1.000 metros, 11, 66 de finales. En la duodécima, Kittenheit, 700 con Alexis Morales en 42 con 10. Y 11, 30 de finales. En la décima cuarta, La Cuato, aprontó 700 en 43 con 2 centésimas y 12, 50 para los últimos 200. Llegan los pronósticos. Atención a tomar nota en su revista Tierra Derecha, pronósticos de la miércoles. Aquí están los pronósticos. Tierra Derecha abre con el 4 y el 15. 1, 4, hípicos, punto CL, 1, 16, el diario La Hípica. En la segunda competencia, 10, 2, tierra derecha, 10, 15, hípicos, punto CL, 12, 15, La Hípica. En la tercera competencia, 3, 7, tierra derecha, 2, 1, hípicos, punto CL, 1, 3, La Hípica. Nos vamos a la cuarta, 4, 7, tierra derecha, 5, 7, hípicos, punto CL, 4, 3, el diario La Hípica. En la quinta competencia, 3, 11, tierra derecha, 11, 8, hípicos, punto CL, 3, 11, La Hípica. En la sexta competencia, 5, 6, tierra derecha, 3, 6, hípicos, punto CL, 10, 5, La Hípica. Séptima competencia, 8, 3, tierra derecha, 3, 8, hípicos, punto CL, 2, 6, La Hípica. En la octava, 12, 11, tierra derecha, 12, 9, hípicos, punto CL, 11, 10, La Hípica. Noveno compromiso, 12, 8, tierra derecha, 14, 9, hípicos, punto CL, 9, 14, el diario La Hípica. En la décima competencia, 5, 7, tierra derecha, 5, 4, hípicos, punto CL, 7, 8, el diario La Hípica. En la undécima competencia, 11, 7, tierra derecha, al revés, hípicos, punto CL, 7, 11, 11, 1 para el diario La Hípica. En la duodécima competencia, 3, 10, tierra derecha, 10, 11, hípicos, punto CL, La Hípica, 10, 3. En la décima tercera, 7, 5 para tierra derecha e hípicos, punto CL, 3, 5 para el diario La Hípica. En la décima cuarta, 5, 3, tierra derecha, 9, 5, hípicos, punto CL, 3, 8, La Hípica. En la décima quinta, 6, 2, tierra derecha, hípicos, punto CL, 2, 6, 2, 6 también para el diario La Hípica. Y en la última competencia, 7, 10, tierra derecha, 10, 7, hípicos, punto CL, y 2, 10 para el diario La Hípica. Miércoles 24 de abril, carreras en el Valparaíso Sporting, 16 competencias. Primera carrera, 14, 25 horas. Clásico, jugador Chaguán, handicap 1,300 metros. Atención, juega el Big 6 millonario, tiene un posto garantizado para el único ticket con 6 aciertos de 25 millones de pesos. No se olvide, miércoles 24 de abril, carreras en el Valparaíso Sporting. Sigue disfrutando nuestra aplicación, descargala gratis en Google Play y en App Store. Revise el programa de carreras, resultados, videos, apronte sin mucho más. Haz como ya lo hicieron miles de personas y descarga gratis nuestra aplicación, la nueva forma de ver la hípica. Miércoles 1 de mayo, comienza el desafío inicial con la disputa del estreno Nicanor Señoret, 1,300 metros Grupo 2 y con 10 millones de pesos al primer lugar. Se inicia la triple corona dos años con una bolsa total al ganador de 75 millones de pesos. Recuerde, este 1 de mayo, el estreno Nicanor Señoret, la primera etapa de la millonaria triple corona de los dos años. Invita Valparaíso Sporting. Nos vamos ya, gracias por habernos acompañado, ojalá que tengamos éxito y suerte con toda esta información que les brindamos a través de la previa. Ya nos encontramos en el mes de mayo, el próximo día miércoles, carreras en la pista del Valparaíso Sporting. Va a ser muy atractivo, porque se corre el estreno Nicanor Señoret. Hasta el miércoles, chao. ¡Gracias!